Acuario, vamos contigo. Atentos porque sale aquí el rey de espada. Esto es una persona con el emperador, una persona de poder que llega a tu trabajo, llega a tu vida para encaminarte y mostrarte nuevas posibilidades de negocios, proyectos que debes activar para mejorar tu finanza. Te dicen que tienes que atreverte, salir de tu zona de confort, porque sale que es un buen momento para integrar esas energías con personas que tengan mejor prosperidad y mejor afectación en lo que es el mundo económico. Sale que tienes que cuidarte porque vas a descubrir una traición de un amigo. Hay una persona que está hablando a tus espaldas. Hay que tener un poquito de malicia, señor, un poquito de intuición y en la pareja no prestarle atención a los chismes porque tu relación está siendo un poco envidiada. Estás subiendo fotitos, esos selfies que le encanta tomarse a esas redes sociales y eso genera un poco de envidia. Entonces trata en lo posible de conectarte con tu pareja. Si quieres saber la verdad, conéctate directamente con la fuente para que esa fuente que es tu pareja se conecte con el amor desde el punto de vista de tu corazón y todo pueda fluir al 100%. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la persistencia. Me encanta que es un color dorado. Y la persistencia es esa capacidad de lograr ese objetivo porque tienes la gallardía, la entereza, la templanza para poder lograr ese sueño. Y me gusta porque el que persevera vence, el que persevera alcanza. Pero recuerda que todo depende de ti. Es mente sobre materia. Tienes que visualizar lo que quieres, anhelarlo y desearlo desde el corazón para que se pueda materializar en tu eterno presente. Y ya está.